Sí, así es. Mira, estamos muy contentos, la verdad. Primero que nada porque la gente nos recibe con mucho cariño, con mucha calidez y eso pues es un gran honor para mí, de verdad, que la gente me reciba de esta manera. Pero déjame decirte que una de las grandes peticiones que hemos escuchado a lo largo de este recorrido ha sido el tema de la seguridad. Han sido víctimas de algunos robos a casa habitación y yo creo que aquí lo más importante y la propuesta que estamos nosotros manejando es trabajar el esquema de policía de proximidad. Creo que la policía debe tener un acercamiento total con la comunidad, debe de haber, como lo es el sistema, es un policía por cuadrante y el cuadrante que la gente conozca realmente al policía quien está atendiendo la seguridad de su barrio. Es muy importante para nosotros manejar un esquema integral de seguridad. Sabemos que la seguridad requiere de mucha, mucha atención, no solamente con el tema de policía, sino también con el tema de prevención que conlleva toda la atención desde las luminarias, las calles abandonadas, las calles en mal estado y bueno, la gente que sufre violencia, quien no tiene becas, quien no tiene estudio, quien no tiene trabajo. Sabemos que el tema es integral para poder atenderla.